En el marco de la recuperación de espacios públicos que viene ejecutando la Municipalidad Metropolitana de Lima, nos encontramos hoy día en el Conglomerado de Mesa Redonda y el Triángulo Obrado. Vamos a visitar 15 galerías, ¿por qué no nos acompañan? Bueno, nos encontramos en la galería del Portal de Mesa Redonda. Lo primero que hacemos al ingresar a una galería es verificar cómo van los protocolos de bioseguridad. Ya hemos hecho en Mesa Redonda 367 visitas. Como pueden ustedes ver, acá tiene su galería de aforo. También cumple con su permiso del Ministerio de Salud para poder probar su protocolo y con toda la señalética que necesita tener todo el local para que los compradores puedan cumplir con estas medidas de bioseguridad. Bueno, estamos muy agradecidos acá con la Municipalidad. Nos ayudan a ponernos en orden, a tener los medios respectivos para el cuidado para nuestros clientes. Así podemos brindar nuestros productos de la mejor calidad y con cuidado de nuestra salud. Gracias a ellos también nos cuidamos nosotros como vendedores. Es muy importante que vengan a supervisar para que se cumplan los protocolos, porque así también ayudamos y contribuimos para no propagar mucho más los contagios. Como se ha podido constatar, seguimos comprometidos, cumpliendo el compromiso de dar confianza a los compradores que viven en esta zona.